Me toca contra un sion, un gato contra un zombi ¡Afríar gente, afríar! Nos quedamos aquí todo el biche tarde esperándolo Vamos, los chiquitos, los chiquitos Vale, adiós La primera vez que haces contra Julio debes de sentirte, sentirte poderoso Me siento como un nigger Ok, no No, no, vete, no Pero a ver si le meto la... Ok, listo ¿Te anqueo? No, mejor no Eh, ni te quería anquear Uy, pendejo unos putazos Eh, para que se caigan El destino se ha pronunciado ¡Wii! Estas en masa ¡Shit! ¡Gol! ¡Oh, shit, nigger! ¡A verga! ¡A grieta! ¡Yo tengo guard! ¡Jota madre! ¡Guardea! ¡No! ¡Ya abriste bien! ¡Oh! ¡Sigue flasheando! ¡Sigue flasheando! ¡Flashá otra vez! ¡No tengo flas! ¡No! ¡Gol! ¡Oh! ¡Oh, qué bueno! ¡Oh! ¡Pero puta! ¡Pero puta! ¡Pero puta! ¡Pero me meto! ¡Pero métete! ¡Alice! ¡Jala algo! ¡Mierda! ¡Zorra! ¡Por mi no morro! ¡Cárese! 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 ¡No! ¡Jajaja! ¡Joder! ¡No! ¡No! ¡Pero puta! ¡No se puede, Chavo! ¡No se puede, Chavo! ¡No!